En el salón de danza folclórica de la Casa de la Cultura de Tixla, se extraña el golpe del tacón de los botines blancos de Cristian sobre el piso de madera. Él bailaba en el grupo de danza folclórica Xochiquetzal que dirige el profesor Alejandro Salinas. Sus compañeros de baile lo recuerdan cuando llegaba a los ensayos los martes y jueves en la tarde comiendo un elote y con su mochila beige de asa larga cruzada al pecho. Ahí cargaba sus botines de baile y en las bolsas del pantalón sus dulces ricolino para el final de la sesión. La danza folclórica ha sido para Cristian no sólo su afición sino la forma de luchar contra su inseguridad y timidez. Su padre recuerda que los primeros años de la primaria no fueron fáciles para su hijo. Los libros y él estaban peleados. De hecho, reprobó cuarto grado. Ya en la secundaria, quizá con el despertar de la pubertad, se volvió más seguro y platicador. Gracias. Gracias.